¿Tienes tarjeta de crédito? Hoy vamos a platicar de las tres cosas que nunca deberías de hacer con ella. Quédate. Si tienes una tarjeta de crédito, nunca, nunca, nunca debes usarla como una extensión de tus ingresos. Acuérdate que es el dinero del banco que te lo está prestando y que te va a cobrar por eso. Tampoco debes usarla hasta el límite, porque entonces si la topas, parece que estás así desesperado por crédito y eso se ve muy mal en tu historial crediticio. Si quieres pedir otro, va a estar en chino. Y tampoco la tiborres de meses sin intereses. Acuérdate que esos 200, 300, 50, 150 pesitos se van sumando y al rato se pueden convertir en una renta. Si tienes una tarjeta de crédito, nunca, pero nunca de los nuncas la prestes. No importa que sea tu amorcito corazón, tu familia, tus hermanos, cada quien debe tener su propia tarjeta de crédito, porque muchas veces pasa que te dicen, ay, préstamela para hacer esta compra. Y a la hora de la hora te dejan con el deudón. A veces no es por mala onda, simplemente perdieron la chamba o no habían calculado exactamente cuánto tenían que pagar. Aunque sí hay algún otro gandalla que dice, pues al fin como no es mi responsabilidad, que se la quede él. En esto también entran las tarjetas adicionales. Si tú le das una tarjeta a alguien más y hace mal uso, recuerda que se va a reflejar en tu historial crediticio. Así que piénsalo dos veces. Y por último, si tienes una tarjeta de crédito, nunca, nunca, nunca olvides tu fecha de corte y tu fecha de pago. Si se te olvida la fecha de pago, te van a cargar intereses. Y si se te olvida la fecha de corte o no sabes realmente cuándo es, a lo mejor no estás aprovechando para comprar las cosas importantes en el mejor momento de tu ciclo de crédito. Acuérdate que después de la fecha de corte, tienes 30 días hasta el siguiente corte y luego 20 para pagar. Si tú compras justo después de la fecha de corte, tu plazo es mucho más largo y puedes ir ahorrando poquito a poquito para liquidar todo y no pagar intereses. Las tarjetas de crédito pueden ser una excelente herramienta para planear tus compras y un buen método de pago, pero no es nada buena idea utilizarlas como si fuera feria o endeudarte mucho con ellas. Así que evite estos nunca, nunca, nunca y usa el crédito a tu favor. Espero que estos consejos te sirvan. Si te gustó el video, dale like. Si conoces a un amigo que se está endeudando con su tarjeta, por favor comparte este video y acuérdate de entrar a www.pequenocerdocapitalista.com Yo soy Sofía Macías, autora de Pequeño Cerdo Capitalista y te veo aquí la próxima semana.